El amor El amor El amor El amor Estoy fascinado ante tu majestad Tu amor es un sello que en mi alma está Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre Y no hay suficientes palabras dentro de mí Mi oración se resume al cantarte santo Eres santo Oh Jesús Tu sangre derramaste por mí en la cruz Mi lugar tomaste yo y vivo estás tú Tanta gloria me asombra Temblando estoy Temblando estoy Pues nadie más me ha amado Tanto como soy Ante tu gracia caído Rendido Tanta gloria me asombra Me asombra Estoy Estoy fascinado ante tu majestad Tu amor Tu amor es un sello que en mi alma está Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre Y no hay suficientes palabras dentro de mí Y no hay suficientes palabras dentro de mí Jesús Y no hay suficientes palabras dentro de mí Y no hay suficientes palabras dentro de mí Mi oración se resume al cantante santo Mi oración se resume al cantante santo Mi oración se resume al cantante santo Oh Jesús Tu sangre derramaste por mí en la cruz Mi lugar tomaste yo y vivo estás tú Tanta gloria me asombra Oh Jesús Tienblando estoy Tienblando estoy Pues nadie más me ha amado Tanto como soy Ante tu gracia caigo Rendido Hoy Tanta gloria me asombra Oh Me asombra Oh Me asombra Oh Oh Me asombra Oh 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 Tu sangre derramaste por mí en la cruz En la cruz Mi lugar tomaste yo y vivo estás tú Tanta gloria me asombra azotar temblando estoy pues nadie más me ha amado tanto como soy ante tu gracia caigo rendido tanta gloria me azota oh, 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 me asombras oh, 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 me asombras oh, 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 oh